Un estudiante de 14 años de la institución educativa Leonidas Acuña permanece incapacitado durante varios días luego que un compañero de clases lo agrediera y le ocasionara una herida en la región intercostal izquierda cuando se dirigían a sus hogares luego de finalizar la jornada académica. El adolescente manifiesta que ha sido víctima de bullying por parte de alguno de sus compañeros desde hace varios días. Luego de tener un altercado con uno de sus rivales se agredieron a las afueras del plantel educativo a unos metros más adelante en el sector de Servipan por la calle 39. Todo comenzó con un compañero, no fue mi agresor pero fue uno de los participantes que él me pidió una tarea o un compromiso y no se lo quise pasar. Entonces la verdad se molestó y me dijo que me la quería venir yo aquí detenerme las demás sabiendo y me dijo que si no le podía ayudar que mejor me metiera con él porque él mandaba en el salón. La verdad es que no me cambiaron de puesto si temo porque no pensé que una persona que yo no conozca me haya apuñalado y me haya hecho un daño casi grave. La verdad estuve con mucho miedo en el hospital porque pensé que me iba a morir. Y la verdad no sé cómo hay personas que tienen el valor para hacer daño a los demás. Me faltaban el respeto. La verdad no le da importancia a eso porque soy una persona que no le da importancia a las humillaciones que le hacen pero después se metieron con mi mamá y lo ofendieron y para nada me gustó. Mi agresor de pronto no tendría la culpa porque de pronto se dejó llevar y lo lo mandó mi otro compañero Fabio lo mandó a que Juan David me hiciera este daño. De pronto él en ese momento no pensó que estaba haciendo. Pero la verdad es que de pronto no tendría yo el valor de verlo al rostro a la cara y decirle te perdono porque cuando él hizo este acto él enseguida me dijo y me arrepiento burro perdóname pero yo no le respondí estaba en shock pero tendría que tener mucho valor y pedirle mucho a Dios que me hablen del corazón para perdonarlo porque yo sé que eso él no lo hizo. La verdad quisiera un cambio de institución. Me siento ya inseguro en el aula de clases. La madre del lesionado manifiesta que teme por la vida de su hijo luego del ataque por parte de otro menor de su misma edad y explicó la versión de su hijo. Mi hijo tiene 14 años y él hace días atrás me veía comentando de que había unos compañeros que pasan haciendo bullying tratando lo de marica y agarrándole la parte de atrás de la cola y bueno porque según porque pasa con las pasa con las compañeras y se la empezaron a montar él le puso las querellas a una profesora una maestra que era la que estaban en la hora de clase le dijeron le dijo mire me están tirando papeles sucios de saliva le habían echado una le habían tirado una saliva por el pecho y le puso las querellas pero ya no no dijo nada no hizo nada ni nada de eso. Entonces los muchachos le dijeron que cuando saliera de colegio le iban a apuñalar que le iban a apuñalar y él vino y le avisó al hermano que lo habían amenazado y eso. ¿Cuándo lo amenazaron a él? En las horas de recreo en el aula de clases y él lo 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 tumbaron en el salón cuando lo golpearon y le tiraron hasta los útiles escolares en el piso. Ahí habían estudiantes que estaban presentes cuando pasó todo eso el problema empezó adentro del aula de clases y cuando salen del colegio por los lados de Servipan lo estaban esperando los muchachos. ¿Eso fue a la salida del colegio? A la salida del colegio sí señora. ¿Dónde le propinaron la herida? En la parte izquierda del alcil al lado del corazón por un centímetro casi no me lo matan. ¿Cuál es el diagnóstico de los médicos? ¿Qué le dijeron? O sea, él se estaba desangrando cuando lo recogió un señor en una moto y me lo ayudó a llevar a la clínica y enseguida para que en la clínica se salgan lo intervinieron enseguida, llamaron al médico cirujano cardiovascular, la cirujana, o sea la atención fue excelente, le doy la gloria a Dios porque mi hijo está vivo y ellos para que se todo... ¿Lo operaron? ¿Lo intervinieron quirúrgicamente? No, a él le hicieron un proceso, le pararon ensangrado y lo suturaron y eso. ¿Qué le ha dicho el rector del colegio de este incidente? O sea, él me dijo que pues que iba a estar pendiente de eso, que quería saber cómo iba evolucionando el niño, que lo estuviera al tanto, ellos no estaban ahí pendientes porque cuando pasó el accidente yo le hice ver al coordinador lo que estaba pasando y ellos han estado pendientes. Luego de este acto de intolerancia se efectuó la ruta de atención por parte de las directivas del colegio y la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF, y la Secretaría de Educación Municipal. Se encuentran adelantando las respectivas pesquisas para determinar qué fue lo que sucedió y posteriormente tomar una decisión en cuanto a los dos jóvenes implicados en este hecho. En coordinación no tenemos una denuncia de parte del estudiante que venía siendo víctima de bullying. Los hechos reales fueron que en la clase, antes de salir al almuerzo, los estudiantes pues se estaban tirando papelito mojado. El papel se lo meten a la boca, lo mojan y se lo tiran el uno al otro. No era el solo, no eran cuatro o cinco, la profesora toma medidas dentro del curso porque uno de ellos le llamó la atención. Profe, me están tirando papel. Salen al almuerzo, todo normal, siguen a la clase siguiente, todo normal, no pasó nada. Las cosas quedaron como un pequeño desorden dentro de un halo de clase que de pronto es cotidiano. Ya, entonces resulta de que a la salida de Servipan, ya cuando van de Servipan buscando a la cuarta, uno de ellos como que lo está acosando al otro porque lo acusó con la profesora. Se van a las trompadas. Dicen los mismos muchachos que estaban con el joven, porque por esa ruta prácticamente van 50, 80 niños a la salida. En la trifurca se abrazan, en este caso digamos que es el agresor, ambos se agredieron porque fue una pelea de trompadas de ambos. Lo está como que ahorcando, se van al suelo y de repente el otro sale herido. El muchacho dice que él en el suelo como se sentía ahorcado y que cogió un vidrio y lo puyó. Esa es la versión y esa fue la investigación que hicimos ayer con policía de infancia de adolescencia, la cual se activó la ruta, pero el proceso de investigación sigue porque todavía hay tres versiones que hay que seguir aclarando.